en RR Noticias. Con muchísimo gusto esta mañana y además me da mucho gusto recibirte en este estudio móvil de RR Noticias, mi querido Renato Villaseñor. ¿Cómo estás? Qué gusto verte el día de hoy. Muy bien, muy honrado de estar aquí en la cabina de RR Noticias. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Ni me digas. Como saben, Renato es el titular del clúster automotriz aquí en el estado y yo encantado de platicar contigo esta mañana a propósito obviamente de este Expo Encuentro Industrial y Comercial donde el tema automotriz tiene una parte fundamental. Sí, definitivamente que como bien sabes, el sector automotriz de manera puntual, el desabasto y la disrupción de la cadena de suministro ha jugado un papel clave en esta película de terror que hemos vivido en los últimos 30 meses. Por ello es que todas nuestras organizaciones estamos trabajando de manera cotidiana y continua en la localización de proveeduría, de proveeduría en la zona, de proveeduría especializada. Y por eso es que tiene mucha importancia este encuentro de negocios, porque de eso se trata, yo digo, se trata de juntar el hambre con las ganas de comer. Es decir, podemos realmente de una manera muy efectiva y muy eficaz y muy eficiente, podemos reunir la oferta que hoy día está en el estado con las necesidades que hay, no nada más de las empresas locales. Esta es una gran fiesta a nivel nacional en la Expo Querétaro Industrial después de 18 años que viene haciéndose y en donde realmente la industria la está esperando para poder venir a encontrar proveedores para poder iniciar negocios. Pero te digo algo, pues lo sabemos ustedes y nosotros, queridos amigos que nos escuchan esta mañana, si de algo podemos presumir aquí en Querétaro es esta bonanza económica que hay en comparación con el árido panorama que se ve en algunos puntos del país. Entonces, como bien dices, Renato, mucha gente está esperando que volviera a llevarse a cabo este gran evento, porque dicen, pues en Querétaro hay buenas oportunidades y aparte, pues se impulsan estas oportunidades de negocios. Sí, reconocer, agradecer al gobernador Mauricio Curi, agradecer al secretario Marco Antonio del Prete por realmente mantener esta iniciativa y no más mantenerla, sino enriquecerla con toda esa experiencia, con todo ese aporte y desde el clúster automotriz de Querétaro realmente estamos muy agradecidos por la confianza de CDSU, en donde nos encomiendan concretamente coordinar el encuentro de negocios, que es un encuentro de negocios, quiero aclarar, que no nada más es del sector automotriz, lo coordinamos desde el clúster automotriz, pero es un encuentro de negocio en donde estamos encontrando necesidades de compradores, además del sector automotriz, del sector aeroespacial, del sector energético, del sector eléctrico, del sector de la construcción, en general del sector metalmecánico, eléctrico, electrónico, pero incluso también de tiendas de conveniencia, retail y demás. Entonces, es un encuentro de negocios, no nada más es de industria, sino también es de comercio y de servicios dentro del encuentro de negocios. Es lo que lo hace muy rico y muy sabroso y muy vasto, ¿no? Tienes toda la razón. Ya me di una vuelta en algunos de los stands que ya se están preparando y que abrirán en unos minutos más y que muestran justamente una amplia oferta de productos y de servicios y que pues evidentemente muchas personas, reitero, podrán encontrar importantes oportunidades acá, ¿no? Es correcto. Hoy día, de manera puntual en el encuentro de negocios, vamos a tener más de 200 compradores, representando más de 70 empresas compradoras. Nada más como datos duros, logramos generar más de 6 mil iteraciones. Es decir, 6 mil necesidades que alguien puede solventarlas. Definitivamente que en dos días no nos da oportunidad de generar 6 mil citas de negocio. Claro. Pero sí tenemos agendadas más de 1,600, que es lo que acorde a la metodología que tenemos definida del encuentro de negocios vamos a tener. Y básicamente de aquí lo que continúa es que venimos, se hace el encuentro comprador y proveedor, pero después continúa una labor de poder estar acreditando, llenando requisitos y demás para poder comenzar a surtir. Y obviamente los temas que ya conocemos, los seguimientos, posteriores reencuentros y afinaciones de estas mismas reuniones. Y pues, oye, está increíble. Imagínense ustedes la potencia, el motor de movimiento de cosas en temas económicos que puede generar esta Expo Encuentro Industrial y Comercial Querétaro 2022. Renato, preguntarte esta mañana en el tema, decía yo hace unos minutos, ¿no? O sea, Querétaro, pues, si lo vemos en comparación con el árido panorama nacional, tiene muchas ventajas hoy en el tema del impulso que se le da desde las acciones de gobierno, desde esta colaboración que hay entre industria y academia, entre empresariado, entre el gobierno, pero también entre la sociedad. Yo platicaba hace unos minutos con el rector de la UVM, Juan José Ochoa, a propósito de este acuerdo que se firmó el día de ayer con estos consejos ciudadanos, con estos consejeros, porque también es importante conocer esos puntos de vista y yo creo que también es buena parte de lo que se ve aquí en un encuentro como el día de hoy. Que el ciudadano, que las amigas y amigos que el día de hoy tienen un, pues, a lo mejor una pyme, una microempresa, puedan venir a darse una vuelta y concretar buenas oportunidades para su negocio, ¿no? Definitivo, y creo que lo mencionas muy bien. Lo que sucede en Querétaro es un conjunto de situaciones, lo cual genera esta bondad a la que tú te refieres y realmente lo que tenemos es un ecosistema, un ecosistema de innovación, un ecosistema en donde hay un, como bien lo mencionas, el día de ayer, estos paneles en donde realmente cualquier ciudadano puede levantar la mano y decir, oigan, a mí se me ocurrió esto y el gobierno dice, tengo un canal para poder recibirlo, atenderlo, y cada secretario lo va a estar haciendo, el hecho de que la academia, la industria, la sociedad y las cuatro entes y el gobierno, hablemos el mismo idioma y nos sentemos en la misma mesa, eso creo que es la clave, entonces, ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Renato, yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Vamos a ver una gran cantidad de oportunidades de negocios desarrollándose el día de hoy en las paredes de este Querétaro Centro de Congresos y agradecerte mucho tu punto de vista el día de hoy. Gracias a ti, un gusto, estoy encantado de poder saludarte. Déjame decirte que esta es tu casa, bienvenido. Gracias. Gracias. Renato Villaseñor es el titular del clúster automotriz en Querétaro. Amigos, son las 8 de la mañana con 24, regreso enseguida contigo. Gracias. 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 Gracias.